De acuerdo con el video, los jóvenes se ven sorprendidos y realmente hartos de tanta comida pues es que acudieron a un buffet para pasar el rato y pensaron que pedir una montaña de comida sería divertido hasta que llegó a la cuenta, posteriormente lanzan un par de apuestas para atinarle el precio de lo que les cobrarían por no acabarse la comida y finalmente descubren que deberían de pagar la cantidad de 180 euros lo que equivale a unos más de 3.500 pesos mexicanos los internautas señalaron que con la comida no debían de bromear y dijeron que les cobraran más dinero por hacerse bromas con dichos temas vale gente, somos 4 personas, hemos pedido toda esta comida lo que veis en la mesa es todo lo que nos ha sobrado y ahora estamos esperando la multa que nos va a caer que vamos a ver cuánto es así que nada, ahora os digo cuánto nos ha gustado la broma y nuestra ansiedad 201 con 37 yo creo que la cuenta nos va a salir entre 150 o 200 me diría que 180 no, perdón, perdón, corrijo, 180 no 190 200 mínimo es que me veo ¿qué bebidas tienes? 3 aguas y no lo que ha算 eh piece de comida 1 2 2 3 3 1 2 3 2 3